El director provincial de INAPA, Melvin Ramírez, y el encargado de tratamiento, ingeniero Pedro David González, indicaron que la interrupción del servicio iniciará el miércoles 7 de agosto a las 12 de la tarde, hasta el viernes 9 del mismo mes a las 12 del mediodía. Ramírez manifestó que sus trabajos se efectúan de manera periódica con el fin de garantizar la calidad del agua potable. En esta ocasión, las labores de limpieza serán realizadas de manera conjunta entre el personal de la División de Tratamiento de la Sede Central y el provincial. explicó que la intervención será profunda y abarcará todos los depósitos de agua de la planta. Mediante nota de prensa enviada a Peravenoticias, destacan que las localidades que serán impactadas con la suspensión del servicio de agua potable son Nisao, Baní, Paya, Matanzas, Arroyo Hondo, Los Tombaos, Quijaquieta, entre otras. Finalmente llamaron a la ciudadanía a abastecerse y racionar el preciado líquido.